Bueno, los príncipes de Gales le dan un giro a todo lo que ha estado pasando estos días después de lo de Harry y Meghan. Y les cuento qué ha pasado. Justamente hace unas 24 horas han publicado una foto que ha dejado una sonrisa en la cara a muchas personas que son sus seguidores. Los seguidores de la familia real británica, pero principalmente de los príncipes de Gales. Ellos han publicado una foto con sus tres hijos y esta es una foto muy poco convencional para la época porque tienen todos un look como de verano, un look veraniego, un look que está reflejando muchas cosas. Y te voy a explicar diferentes partes de lo que nosotros entendemos en este canal. Nosotros podemos ver la reacción de la gente en las redes sociales donde muchos han dicho por fin algo positivo en estos días. Por fin algo que le da gusto de ver principalmente en los días que se asoman, que son las fiestas decembrinas. Y segundo, lo que podemos ver en esta foto es que ellos están de lo más relajado mostrando al mundo que algo tan importante es la familia, la unión de la familia. Y estamos 100% de acuerdo. No importa lo que pase alrededor, si hay un huracán, si hay un ciclón, si hay un evento, lo importante es la unión de la familia. Y los príncipes de Gales lo que están demostrando acá como futuros reyes británicos es que la familia, ellos le dan un papel y un peldaño importante en su escalera de cosas importantes o cosas relevantes en su vida. Y que todo aquello que anda por ahí haciendo ruido no vale la pena mencionarlo según ellos. Y por eso están con sus niños dando este look relajado antes de las fiestas de Navidad. Los días también la misma Katherine ha hecho un anuncio para conmemorar el concierto que hace todos los años donde se hace este concierto de Navidad. Y este año van a participar los reyes, la reina consorte Camila y el rey Carlos III. Justamente a meses de la muerte de la partida de la reina Elizabeth II, me imagino que en estas Navidades va a ser para ellos un poco sentimental, no más de cuenta por la pérdida de la reina Elizabeth II, que fue una monarca que duró demasiados años en la corona. Ya solía ser el centro de atención, ahora las cosas han cambiado. Ellos también se ha dado a conocer la noticia de que una fuente cercana se comunicó con un medio de prensa muy importante y dijo que ellos están considerando la idea de ser seis miembros en la familia. Es decir, que no han cerrado la fábrica para tener hijos y que pudiera darse la posibilidad de que los niños cuando estén un poquito más grandes, principalmente Charlotte, ellos puedan tener un cuarto niño. Por lo pronto, esta es lo que ellos quieren dejar ver, lo que ellos quieren sacar a la luz. Esa es su verdad, la familia, la unión, las obras que ellos están haciendo. ¿Ustedes qué opinan de esta linda foto familiar? Yo soy Adriana Hernández y esto, señoras y señores, es tal como es. O. O.